¿Qué es la FEDERACIÓN? ¿Qué es la FEDERACIÓN? En materia de obra pública y sobre todo en los recortes presupuestales que hay que decirlo, la economía duranguense está en gran medida dependiendo de los recursos públicos. Y cuando hay un ejercicio puntual de los recursos por parte de la federación o recortes importantes en la misma, sin duda, pues los estados que dependemos mayormente del recurso federal, tenemos afectaciones en materia de empleo, en gran medida, es responsabilidad de la federación el tema de la economía y el tema de la generación de empleos. ¿Cuántas empresas se perdieron en Durango el año pasado? Fueron alrededor de 4 mil empleos. ¿Qué sectores más afectados? Bueno, básicamente la construcción, ahí es donde hay una disminución muy importante. ¿Y este año qué tendencia puede haber? A ver, los pronósticos económicos no son del todo favorables. Se habla de un crecimiento de alrededor del 0.5%, pues por eso es importante hacer y tomar medidas que incentiven la economía, sobre todo en materia de obra pública, que los recursos federales lleguen rápido y se ejerzan de la mejor manera que se ha venido haciendo. Pero si la federación no nos ha llegado en tiempo y forma los recursos que ya están asignados y que por desgracia sufrieron recortes, pues sin duda nos va a seguir afectando. ¿Entonces la inversión extranjera no ha funcionado? Bueno, a ver, es un tema complejo, muy profundo. Sí se generan empleos, pero hay también pérdida en otras áreas y bueno, es una estira y afloja en esta materia, pero la verdad en términos generales nacionales que ya están las cifras, pues sí hemos tenido afectaciones, por eso es importante rectificar el camino, a tomar otro tipo de medidas para que las cosas funcionen de mejor manera. Si no, vamos a seguir este año con unos meses de manera favorable y otros en sentido negativo. Pero es importante seguir. A ver, cuando se hacen giras internacionales, pues el gobierno plantea lo que hay en Durango, los beneficios, los positivos, los aspectos positivos para invertir, pero hay que decirlo, las empresas miden o toman las decisiones en función a lo que pasa en el país, porque gran medida de las decisiones, de los aspectos económicos se toman en función o más bien la federación, todo el país como tal. Entonces, esa es también una de las situaciones que a veces inhiben las inversiones en Durango. Entonces, es importante, pues sí seguir promocionando, haciendo todo lo necesario, pero la federación juega un papel fundamental en esta situación. ¿Cuáles son las expectativas de creación de un proyecto? Gracias.